Bueno, preguntarle un pequeño balance de lo que fue su exposición y de cómo se encuentra el desarrollo sustentable en nuestro país. Bueno, he hecho una exposición sobre un caso que me tocó la suerte de protagonizar, que es el estudio del desarrollo de cadenas de valor basado en las proteínas, animales y vegetales para el NOA, y presenté un poco el caso para poder discutir conceptualmente cómo pensar el desarrollo regional y esta mirada sistémica, de que para ser eficientes en el uso de los recursos se necesitan tener cosas de alto impacto, y en general eso ocurre cuando tenemos una mirada sistémica. Bueno, también preguntarle en su grupo, es uno de los primeros productores de trigo y soja, preguntarle un poco cómo se encuentran estos dos en el mercado argentino hoy. Bueno, la producción agrícola está aumentando desde hace dos años y va a seguir aumentando aparentemente este año. Básicamente el maíz, el trigo, y este aumento en la producción, si bien los precios son malos y la rentabilidad mala, de alguna manera muestran el optimismo de la gente de campo sobre el proceso político que está sucediendo. Bueno, y por último usted mencionó algo interesante, que es que las legumbres van a ser más que la soja en un futuro. ¿A qué se debe esto? No dije más que la soja, dije que las legumbres son las proteínas de los vegetarianos. Bueno, a lo mejor hay más vegetarianos en el futuro y sí. No, digo que es otra oportunidad que tiene Argentina, como tuvo la de la soja, quizá no en la misma magnitud, pero es una oportunidad de magnitud y que tenemos que aprovecharla. Gracias.